Tú vales pastor Mario, tú vales pastora, sí señor, aleluya, sí señor, vales más que el oro, vales más que plata, vales más que tela preciosa, vales más que todo, nada se jodará a la creación de Dios, porque somos imagen de Él, somos su semejanza, por eso tú vales iglesia, por eso tú vales más, porque Jesús murió por ti, por eso tú vales más, porque Cristo te dejó vivir, tú tienes mucho dolor, porque la gracia de Él, aumenta en ti, sí señor, por eso tú vales más, por eso tú vales más, porque Cristo te dio felicidad, si no has descubierto, el valor que hay en ti, mira, mira hacia el Calvario, y dame cuenta, quien murió por ti, se llama Jesús de Nacer, es mi amigo, que te puso gran valor, el Mesías prometido, hago el precio con su vida, para valorar, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a mí, por eso tú vales más, porque Jesús murió por ti, gracias te doy Jesús, por eso tú vales más, porque Cristo te dejó vivir, cuando los médicos no te daban esperanza, tú tienes mucho dolor, porque la gracia de Él, aumenta en ti, por eso tú vales más, por eso tú vales más, porque Cristo te dio felicidad, levanta en ti, 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 levanta en tu mano y dale gloria, que te dio valor, por eso tú vales más, porque Jesús murió por ti, querido Señor, Por eso tú vales más, porque Cristo te regó vivir, tú tienes mucho valor, porque la gracia de Él aumenta en ti. Por eso tú, por eso tú vales más, por eso tú vales más, porque Cristo te dio felicidad. ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Deme el aplauso fuerte al que le damos valor! ¡Aleluya!